Muy buenas a todos, aquí The Petit y bienvenidos a otro capítulo de esta grandísima serie de fin del mundo En el anterior episodio descubrimos algunos caceos muy interesantes como esto que tengo aquí atrás, vale chicos, sobre todo la mesa El cofre, este reparador que la verdad que está muy chulo porque te lo repara todo y te lo deja perfecto Por ejemplo, colocamos por aquí el mecherito, vale, y te lo cura cualquier cosa, da igual del material que sea Nos la va a dejar perfecto, vale chicos, y solo hay que ponerle sangre que vamos extrayendo con el extractor de sangre, vale O sea, está muy pero que muy guapo, fijaros, la pala perfecta, si meteros la hacha también nos la va a reparar, así que perfecto Pero también he estado descubriendo algún que otro craftito también fuera de cámara chicos, que nos va a ayudar y nos va a venir muy muy bien, vale Así que nada, recogemos ahora la hachita en perfectas condiciones y vamos allá porque estoy descubriendo alguna cosita que no sabía Vale, como por ejemplo, no, lo tengo encima, por ejemplo si colocamos aquí la lana de la cabra, nos lo convierte en lana normal Bueno, lana marrón en este caso, pero vaya, lana normal y ahora ya podemos hacer con esta lana la silla que yo quería hacer Vale, acordaros que era lingotes de hierro, lana arriba, vale, a ver, vamos a colocar la lana aquí arriba, debería servirnos la marrón Lingotes de hierro a los lados, lingotes de hierro por aquí y un frasco, vale, y aquí hacemos el inyecto en Cher Que espero que con esto me pueda quitar lo del vampirismo, vale, lo averiguaremos, la colocamos por ejemplo aquí, ahí estamos Y ahora creo que nos haría falta, aquí creo que lo tenemos en un cofre, que ya hicimos ese crafteo Vale, si no recuerdo mal, me suena que hicimos ese crafteo, a ver, a ver, a ver, quizás lo tenemos por encima No, a ver, quizás está por aquí, aquí no está, aquí, aquí está, vale, el switch No sé cómo funciona porque hay tres tipos de inyecciones, vale, esta de aquí, la garlic injection y la sanguinar injection 0 Vale, así que no sé cómo funcionará esto, vale, you need garlic injection to use this Vale, y si nos sentamos y ya está, necesitamos un garlic injection Y cómo conseguimos un garlic injection, chicos, con garlic y con stretch, vale Vale, 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 el garlic, ¿de dónde se saca, chicos? El garlic creo que se saca sin más Eh, se encuentra y punto, igual que sanguinar injection necesitamos vampire fuck, vale En fin, esto va a ser más complicado de lo que yo me pensaba, vale, chicos Pero bueno, algo haremos y algo conseguiremos, vale Vamos a seguir por donde lo dejamos, tenemos un montón de materiales Y también quiero hacer algún que otro crafteo también interesante Como vendría a ser este de aquí, vale Pero necesitamos hilos y creo que no tenemos hilos, vale, podríamos ir a por hilos Cosa que molaría bastante Por aquí tenemos comida, que de momento como somos vampiros no nos hace falta Por aquí papel, vale, tenemos lana, un montón de libros, lingotes de oro, incluso un diamante Vale, y tenemos por aquí todo Vale, vamos a dejar por aquí los materiales buenos Es que tenemos todo un poquito así Y tengo que ordenar fuera de cámara, eh Fuera de cámara voy a ordenar todo esto porque no está esto muy bien Vale, tenemos para generar vacas, ¿de dónde he sacado yo esto, chicos? En fin Vamos a quitar todo esto, vale, la sangre condensada La sangre condensada la podríamos poner aquí dentro Perfecto Ya tenemos el cofrecito lleno Bien, 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 bien Vamos a seguir, la para nos la llevamos, la lana la dejamos Esto también, los frascos me los voy a llevar por si acaso Eh, madera de roble Todo esto lo vamos a guardar por aquí, vale, chicos El mechero me lo llevo por si acaso, igual que el hacha Vale, la roca la dejamos porque nunca viene mal tener esto Vale, piedra, fragmento de sangre, en fin Fuera de cámara ordenaré todo esto, vale, chicos Porque veo que tengo mucha cosa Pero no hay mucho orden Así que no os preocupéis que fuera de cámara ordenaré todo Vale, ¿qué más? Tenemos esto que me gusta mucho Tenemos la espalda de diamante, el pico Tenemos la pala que siempre viene bien El extractor de sangre, ya sabéis que va muy bien Así que podríamos ir a ver si encontramos Esta vez sí, vale, chicos Un poblado, vale Así que iremos, por ejemplo A la zona de nieve de la última vez Vale, por aquí Porque por esta zona no hemos encontrado nada Así que nos vendremos hacia aquí Que me parece, me ha parecido ver en el mapa Que esto tiene pinta de que puede ser un poblado Vale, tiene pinta de que puede ser un poblado Así que cogemos la balsa Y iremos para allí Vale, aún estoy intentando investigar Cómo sacar sangre No con extractor de sangre Con el mod de Billcraft Sino con el mod de vampirismo Que he previsto vídeos Y en teoría es con un frasco Pero no lo he acabado de conseguir Vale, no lo he acabado de conseguir Así que no lo sé, chicos Llevo un buen rato, de verdad, haciendo pruebas Y pruebas y pruebas Del mod de vampirismo Pero la verdad es que está complicado En fin, nos vamos de aquí Acordaros que al ser un vampiro Los cazadores de vampiros Son nuestros enemigos Así que voy a intentar No pegarme de vaciado a ellos Vale, perfecto Perfecto, vamos a seguir Vale, ahí estamos Colocamos por aquí la balsa Y nos subimos Vale, vamos hacia adelante, chicos Vale, he saltado de la balsa Cuando quiero soy un poquito torpe Vale, quería darle al control Para ir más rápido Muy bien Vamos a avanzar Vamos a avanzar Que tengo ganas de no parar en esta serie Vale, porque el anterior episodio Es como que Me quedé un poquito con más sabor de boca Porque es como que Estuvimos mucho tiempo Para poder hacer ese crafteo Porque a ver Los crafteos no salen así Necesitas el material Para poder hacer el crafteo Así que el material No se consigue solo Vale, necesitábamos Conseguir todos los materiales Y a veces hacer un crafteo Necesitas un tiempecito Vale, pero bueno No pasa nada Seguimos adelante A ver Es hacia aquí donde yo quería venir O más hacia allí Creo que era más hacia allí Hacia donde yo Vamos a mirar el mapa Un momento, chicos Eh, no, no, no Era hacia la derecha Hacia la derecha Ya se nos está haciendo de noche Ya se nos está haciendo de noche Maldita sea En fin, vamos por aquí Vamos allá con la palsita Claro que sí Decidme, chicos Qué más queréis que hagamos En los siguientes episodios Vale, por ejemplo Minarnos podría venir bien Si encontramos Ojo con el Ojo con el Qué guapo está El El cómo se llamaba ahora Se me ha olvidado el nombre, chicos Se me ha olvidado el nombre Vale Por aquí estamos en la zona Helada Vale Por aquí estamos en la zona helada Que está muy chula Y nos sigue estando más Hacia la derecha Lo que yo estoy buscando Hacia aquí Vale Perfecto Acordaros que esa zona Ya la visitamos La zona de Que había una montaña Ya había nieve Incluso había algún monstruo Del hielo por allí arriba Pero yo quiero bordear Todo esto Porque de verdad En el mapa Tenía muy buena pinta eso Es que era muy raro De verdad Muy raro Que no encontrásemos Ni un solo poblado Porque con el mod Precisamente de vampirismo Vale Hay más poblados aún Así que fijaros Sí, 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 sí Se veía en el mapa Y es así Vale No estaba seguro de todo Digo porque El otro día No lo acabamos de ver Y ahora que he estado Haciendo pruebas He mirado el mapa Y lo he visto más Claramente Qué chulo Vamos a coger la caña de azúcar Por cierto Que nunca nos viene mal Y llevarnos caña de azúcar Vale Perfecto 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 chicos Y fijaros qué chulo Eh Lobdoe Vale Lobkit Están chulos, eh Vale Vamos hacia el poblado Vale Es de noche No sé si es muy buena idea Ir al poblado de noche Porque quizás Nos matan a los aldeanos Vale Ojo No, no, no El bicho este no Por favor El bicho este no Por favor Vamos a coger la balsa Vale, vale Huimos, huimos, huimos ¿Por qué David? Porque ya me he enfrentado a este bicho Y de verdad Es una maldita locura Vale Es una maldita locura A ver Ya sabemos dónde está el poblado Vale Eh Y esto de aquí Y esto de aquí chicos Es una dungeon Tiene pinta Uh, planta acá arriba Tiene pinta de dungeon ¿No? Está chulo Está chulo Pero no veo mucho punto rojo aquí No veo mucho punto rojo Ya sabéis que no podemos dormir Porque somos vampiros Vale Ya lo intenté Y no Y no es posible Así que depende de que Contra qué monstruos nos enfrentemos Habrá que irse Vale, vampiro Es colega Así que no pasa nada ¿Verdad? ¿Verdad? Bien, bien, bien Me gusta esto Madre mía Madre mía Cada vez que escucho monstruos De verdad Que me da un mal rollo Terrible Vale Por aquí arriba No hay nada Vamos a bajar Vale Vampiros Más vampiros A ver Los vampiros ¡Ojo! ¡Oh! No me lo creo No me lo creo De verdad, chicos Que este bicho Lo odio O sea Lo odio De verdad Es imposible Porque además Le das y salen Un montón de los verdes No sé cómo se dicen ahora Y son horribles Y lo malo ahora Es que vamos a salir Y debe estar por aquí otra vez ¡Ojo! Vale Vale Cofre Bien Diamantes Huesos Ringote de oro Eh Hunter Watch Bueno, vale Vampire Fuck Bien Y caja cerrada Caja cerrada Vale Con cuidado, eh, chicos Vale No veo más cofres A ver, a ver A ver Se me está Largando esto un poquito Vale Vale, vale, vale Ya está, chicos Ya está Ya hemos hecho Parece Bueno, era bastante simple La verdad Vale Si no se ha hecho de día No Sencillamente Han prendido fuego por aquí Vale Bueno, seguimos Seguimos A ver si se hace de día, chicos Y podemos ir al poblado Bueno, hemos sacado ¿Cuántos diamantes hemos sacado? Tres diamantes de regalo Que nos viene muy bien Para hacernos un piquito de diamante Y poder sacar obsidiana, eh O sea, no nos viene nada mal Haber pillado tres diamantes Así de regalo En un momentito Vale Vamos a seguir investigando También hay una dungeon por aquí Vale Podemos investigar un poquito el mapa Hasta que se haga de día Y cuando se haga de día Ya iremos al poblado Vale Porque os digo No me quiero acercar demasiado De verdad De noche Sale de todo O sea Sale de todo En plan a lo bestia Demasiado locura, eh O sea Yo creo que es demasiado locura Hay una manada de vampiros ahí En plan exagerado Otro vampiro aquí O sea ¿Cómo hay tantos vampiros? ¿Por qué hay tantos vampiros? Bueno Seguimos Seguimos por aquí Seguimos investigando un poquito Vale Veo un caballo Molaría bastante ir en caballo Molaría bastante ir en caballo Vale Pero ahí veo un punto Uh Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Vale Vamos para allí Vamos para allí chicos Eh Un caballo pequeñito Que bonito Por favor Que bonito Por favor Vale Aquí tenemos dungeon Esto tiene pinta de ser de dungeon Vale Por aquí tenemos A ver Escucho otra vez monstruos Cogemos la balsa Vale Caña de azúcar Y caña de azúcar Otra vez un vampiro Que no me debería molestar Vale Subimos por aquí Vale Subimos 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 Perfecto Pero aquí tenemos una mini dungeon Vale Ojo Sandía Vamos a pillar las sandías Vale Y ahí tenemos algo Que puede estar Que puede estar bastante bien Pero recordaros Que suelen haber cofres En los puntos estos De hipogrifo Vale Por cierto Tenemos una mini vaca ¿Verdad? No voy a matar una vaca Si es pequeñita Pero una grande Sí para sacarle sangre Bien Ojito Que quería atacarme La pequeña No vengas a por mí Vale Aquí tenemos cofres chicos Cofres Montura Armadura de oro De caballo Bueno No es gran cosa Tenemos un montón De vacas De estas De estas locas Verruga del nether Vale Ojito con estas vacas Que te tocan Y te destrozan Y van a subir De momento no Pero chicos Esas vacas No me molan Vale Vale Desde aquí Fijaros Toda la vida Que tienen De verdad Que vaya locura Vale Una menos Bien Vale De ahí sacamos El El de esto De la vaca Ya decía Yo digo ¿Por qué tengo dos De vaca? Porque he matado Una vaca De estas antes Vale Cuando estaba probando El crafteo He probado He probado a sacarle Uh He probado a sacarle La sangre A una vaca Y no lo he conseguido Y al golpearla Se ha convertido En una vaca De estas Vampiro Zombie O yo que se que Vale chicos Y por eso he conseguido esto Vale Seguimos 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 Otra menos Vamos A que si estamos Vamos Vale Bien ¿Ya están todas? Creo que si Ya están todas Vale Vale Nos vamos de aquí Vale Sigue siendo de noche Sigue siendo de noche Cosa que no me acaba de gustar Y no podemos chuparle La La sangre A una Al toro Por ejemplo Uy el lorito este Uh Recuerdo yo Que este lorito No tenía muy buena pinta Vale Es que es muy pequeño Cuesta de golpear Vale Vale Bien 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 Conseguido Conseguido chicos De verdad que cuesta de golpearle Vale ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? Me la he quitado un momento Vale Está ahí No pasa nada Vale Quiero probar A cogerle la sangre A una vaca Pero no sé por qué No podemos ¿Por qué no se puede? Fijaros chicos Llegamos aquí Y no podemos Ojo Vale Fijaros aquí No golpear No la voy a golpear Vale Si me pongo un frasco de cristal Vale Aquí vais a ver En teoría es botón derecho Y tampoco funciona Vale O sea no hay manera de sacar sangre Ni de manera normal Vale Ni de ninguna forma O sea no me deja sacar sangre Ni de toro Ni de cabra De nada Vale Así que ponedme en comentarios chicos Cómo conseguir la sangre De verdad No No hay manera Aunque le dé el shift Tampoco la consigo Vale Así que no No sé cómo conseguir sangre Vale Es un gran problema Porque si no No podemos Vale Otra vez el bicho rojo Me voy Me voy De verdad Ese bicho rojo Ese bicho rojo es lo peor Vale Se está empezando a hacer de día Yo creo Yo creo que se está empezando Otra vez Una vaca De esas locas Pues me voy a acercar A la dungeon Que la veo más segura Que el resto de cosas Veo más segura Una dungeon Para que veáis Lo difícil que es Ir por aquí fuera De verdad Vale Entramos Vale Escucho un zombie Escucho zombies Vale Por ahí zombie Con medio corazón Chicos Madre mía Con medio corazón Así me lo monto yo Vale Aún así Veo difícil Lo veo difícil Pasarnos la dungeon A ver si se hace ya de día Vale Pero vámonos de aquí Se está empezando a hacer de día Que se haga de día ya Por favor Porque no puedo aguantar Tanto a las noches Es muy complicado Aguantar las noches Chicos Vale Vamos a extraer Tenemos sangre a tope ya Tenemos sangre a tope Deberíamos hacer Un punto Aquí de De poblado Ojo No, no, no te creo 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 otra vez El bichito rojo este No me lo puedo creer De verdad chicos A ver, a ver, a ver Huimos, huimos, huimos Por favor Quítame la ceguera Por favor Quítame Vale Se me ha quitado la ceguera Bien Bien, 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 bien Bien Vale Este me puede atacar Con cuidado Vale Vamos hacia el último trozo Vale Y aquí voy a intentar Rápidamente Crear un weapon Uno nuevo Vale Poblado Lo he puesto mal Poblado Y guardamos Vale Bien Bien Ojito Ya viene un bicho de estos Y ya está Chicos No se puede jugar de noche O sea No se puede jugar de noche Por favor Es imposible jugar de noche A ver La última muerte La que ha sido más tarde Está aquí Vamos a eliminar esta Vale Nos vamos al punto de muerte Y cogemos a mi cuerpo ¿Dónde está mi cuerpo chicos? Vale Aquí está Aquí está Aquí está A ver A ver Tranquilidad Vale Vale Tenemos un pavo por ahí Ya se ha hecho Prácticamente de día Vale Y lo malo es que hay un cazador de vampiros En el poblado Y somos vampiros Vale Esto es un problema Vale Trigo por esmeralda Y podemos cogerle la sangre A ver A ver A ver Vamos a probar esto ¿Dónde está mi frasco? Vale No he probado con aldeanos Vale A ver Vamos a probar sin frasco chicos Así negocio No Botón izquierdo No Quiero cogerle la sangre O sea Con control Tampoco Y con shift Tampoco chicos No sé Fijaros que me sale El simbolito de sangre Pero no puedo No puedo alimentarme Eh No quiero No quiero comerciar Quiero sacarle la sangre Por favor Vale Cazador de vampiros Por aquí Vale Está huyendo Está huyendo Está diciendo Me está machacando Te estoy machacando Bien Bien Vale Ganamos al cazador Para que no nos moleste Vale Aquí tenemos otro cazador Ojito que este tiene un arma Allá más potente Vale Vale Ganamos Bien Y aquí creo que hay otro Que no estoy seguro Bueno Vamos a intentar De verdad No puedo cogerle La sangre A esta gente Es que estaría muy bien Poder extraerle la sangre Pero no Negociamos Vale Y como Con shift tampoco De verdad chicos Que no hay manera De quitarle la sangre A ver Voy a probar Tampoco Tampoco chicos No sé cómo extraerle la sangre De verdad Vale Por aquí vienen a atacarme Así que vamos a darle a este Vampire hunter A ver si soy un vampiro Ahí está Fuera Vale Me da un corazón Me da un corazón Y me lo puedo comer Vale Me gusta Vale Estamos a tope de vida Bien Vamos mejorando Vamos mejorando chicos Vamos mejorando Habrá que matar cazadores De vampiro Vale Quizás nos hemos alimentado Y no me he dado cuenta No lo sé Sí 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 He llenado el frasco He llenado el frasco Chicos No me lo puedo creer A ver Vamos a volverlo a probar Ahora no lo estoy llenando A ver Tampoco Quizás es matando Quizás es matando Para llenar Vamos a probar Vale 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 No se ha llenado el frasco No se ha llenado ¿Y cómo lo he llenado chicos? He llenado uno Fijaros He llenado uno Y no sé cómo Vale Que podemos beber Y alimentarnos ¿Cómo he llenado este? ¿En serio Cómo lo he llenado? No sé cómo lo he hecho A ver Con la G Tampoco Es que le he dado una tecla antes Pues no sé cómo lo he llenado uno Pues no sé cómo lo he hecho chicos Tampoco Bueno Seguiremos haciendo pruebas Vamos a ver si podemos sacar algo de provecho del poblado Ya que estamos aquí Vale Vamos a entrar en alguna que otra casita A ver qué tienen Vale Aldeano Gema negra Por gema normal No me acaba de gustar este No me gusta tu tradeo amigo No me gusta tu tradeo De verdad chicos No sé cómo No sé cómo sacar la sangre a esta gente Bueno Cerramos al salir Mejor Vale Seguimos cotillando las casas Vale Bien Tenemos librerías Pero tenemos muchas librerías O sea Tenemos muchos libros ya en casa No creo que nos haga falta Llevarnos más Vale Hemos visto esta Esta de aquí no la hemos visto Vale Entramos Y no tiene gran cosa Esta de aquí Vale Losa de piedra Me da un poquito igual Vale Aldeano Que me comercia con Chuleta de cerdo Vale Con pollo Bueno Está bastante bien Este negocia con hilos Vale Y no hay manera De extraer La La sangre Chicos De verdad ¿Cómo lo he hecho antes? Me miraré después el vídeo A ver si veo cómo lo he hecho Porque hemos extraído la sangre Y no sé cómo ha pasado Quizás ha sido con el corazón Quizás con el corazón Se ha llenado En fin Vamos a acabar de investigar Por aquí diría que no hemos entrado Sí Hemos entrado Hemos visto este aldeano Cerramos Por ahí están los cazadores Vale Hay que andarse con ojo Nos quedan más casitas Podríamos coger Por cierto chicos Trigo Vale Vamos a robarles El trigo Y las semillas A estos aldeanos Vale ¿Qué más? ¿Qué más podríamos coger? A ver si tienen patata De momento De momento solo veo trigo Vale Solo he visto trigo Vale Patata Hemos cogido una patata ¿Dónde estaba la patata? ¿Tú con qué negocias? Con trigo Con 21 de trigo Estás un poquito caro Estás un poquito caro Tú con 18 Tú mejor Tú negocias mejor Vale Por aquí Zanahorias Bien Nos las llevamos Bien Más trigo Bueno al menos Estamos sacando Cositas de provecho Vale chicos El trigo nos viene muy bien Para cuando tengamos Nuestra propia granja Que pronto tendremos Nuestra propia granja Vale Patata por aquí Qué bueno Qué bueno Qué bueno chicos Bien Por aquí hay más Por aquí hay más Bien Bien Por aquí hay más zanahoria Vale Acabamos de investigar Esta casa tiene buena pinta Esta casa tiene buena pinta A ver si conseguimos entrar Por aquí Eh Vale Bien 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 pues No Tampoco tenía tan buena pinta No tiene nada Bueno No ha pasado Cerramos Vale Qué nos queda Nos quedaría ver el castillito Diría Y ya está Vale Diría que nos quedaría Bueno el castillito Ya me entendéis La torre Vale Eh Por aquí tenemos otro Eh Nueve lingotes Por una esmeralda Uf 28 Vampire Faka Ahí te has flipado bastante Amigo eh Te has flipado bastante A ver Sigo sin saber Cómo sacarle La sangre a esta gente Y me he cambiado Me he cambiado esto De mano No quería cambiarlo de mano Vale Entramos aquí Tenemos altar Eh Of clissing Vale Eh Revert back to normal Human Oh Si No me lo creo No me lo creo chicos No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Waypoint Al último punto de muerte Vuelvo a ser humano Vuelvo a ser humano Si Por fin Miniatura Chicos Volvemos A ser Humanos Volvemos A ser Humanos Por favor Gracias 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 Y gracias Otra vez Que volvemos A ser humanos A ver Estábamos Cada vez había A ver Cada vez estábamos Haciéndolo mejor Como vampiros Pero prefiero ser un humano Vale O sea Quiero dormir por la noche Esto Nos viene Muy bien Altar of clissing Vale Pues lo vamos a dejar aquí En este poblado Y vamos a poner Vale En el waypoint En lugar de poblado Vale Vamos a editarlo Y vamos a poner Vamos a poner Eh Vamos a poner Altar Altar Para Con 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 Devertirse Bueno Altar Humano Vale Altar Humano Y yo creo Que ya Si nos Entendemos Vale Guardamos Este punto Y eliminamos Los puntos De muerte Vale Y chicos Que bien De verdad Vamos a acabar De investigar El poblado Y ahora Si Contento Estoy Vamos a dar El clic Derecho Vale No nos deja Ahora Porque no Somos vampiros De verdad Chicos Impresionante 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 De ser un humano Otra vez Vale Pues ahora Necesito comida Ahora necesito Comida Para alimentarme Así que Vamos a coger Por ejemplo La patata Vale Para comer Un poquito Ahí estamos A ver Comemos o no Perfecto Vale Bajamos Sin hacernos Excesivo daño Excesivo daño Y me he hecho Muchísimo daño Bueno Está lloviendo Vale Cosa que no No me gusta Demasiado Vale Chicos Pero nos iremos De aquí Nos iremos Ya para casita Voy a acabar De robarles Un poquito El trigo Vale Porque ya sabes Que cuando llueve Pueden venir Bichos Y no quiero Que ataquen A la gente Del poblado Así que Vamos a volver Vale En un momentito A casa Ahí estamos De verdad Que que Uy el hipogrifo Era un hipogrifo Un dragón Madre mía En fin chicos Somos humanos De verdad Que sigo sin creerme Sigo sin creerme Perdón Que soy un humano Otra vez O sea Increíble Y creo que este va a ser ya El final de este episodio Chicos Y en el siguiente Podremos seguir avanzando Con muchas cosas Porque vuelvo a ser humano Y podremos volver a cotillar Muchas Pero que muchas Cositas Necesitamos Por ejemplo Hilo Nos vendría muy bien Hilo Vale Y creo que de la lana No se puede sacar Hilo ¿Verdad? Teníamos Tierra ¿Dónde tenemos la lana chicos? Madera Lana marrón Quiero averiguar una cosa Si se puede sacar De una lana ¿Se puede sacar algo o no? ¿Y de dos lanas? Alfombra marrón No, no quiero alfombra marrón Gracias En fin chicos Ya seguiré investigando Más fuera de cámara ¿Vale? Pero que Chulo Que chulo Ya hemos descubierto Como pasar de Pues de ser De ser vampiros ¿Vale? A ser humanos Y la verdad es que ha estado genial ¿Vale? Ha estado genial Hemos descubierto cositas muy interesantes Y seguiremos Cotillando Y haciendo más cosas Porque tenemos de verdad Que muchos crafteos chulos que hacer Quiero hacer Por cierto Uno Que me había gustado mucho Que es la Que es una arma Que está muy guay De estas de los vampiros ¿Vale? Esta de aquí Vale Ataque 6 Ataque 6 Y había uno con ataque Creo que era ataque 8 ¿Vale? Empuje 4 Vale Esta aquí No se puede conseguir Había una forma de craftear La verdad Vale así 4 palos Y 6 Vamos a hacer este último crafteo Antes de acabar el vídeo Chicos Que os va a encantar Ya veréis Necesito Necesito madera Tenemos por aquí Madera Si Tenemos por aquí madera Perfecto Vamos a hacer este último crafteo Por cierto Vamos a dejar por aquí Toda la comida Que hemos sacado Vale chicos Que hemos sacado bastante Así que todo esto por ahí Vamos a hacer este último crafteo Para acabar el vídeo De la mejor manera posible Vale Palos por aquí Tenemos lingotes Cogidos No Voy a coger los lingotes Vale Ponemos Ojo No puedo hacer el crafteo Necesito Necesito una mesa más grande Fijaros Vamos a volver a mirar el crafteo Un momento Necesito Ah vale 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 E4 Hunter Weapon Table Vale Necesitamos Hunter Weapon Table Vale 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 Chicos Pues habrá que hacer La mesa esta De vampirismo Vale Y esta donde está Hunter Weapon Table Vale Vamos a ver si la encontramos Por aquí No No Hunter Weapon Table Necesitamos muchísimos Tres bloques Un cubo Y un bloque de hierro Un bloque de hierro Es muchísimo hierro Pero me apetece hacer esto Antes de acabar Vamos a dormir Por cierto Vamos a hacer este Este crafteo Bien guapo Antes de acabar el vídeo Chicos Que me apetece Poder hacer Esta clase de crafteos Y solo se pueden hacer Con esa mesa Así que Nos gastamos 9 lingotes Vale Para hacer un bloque De hierro Perfecto Después necesitamos Otro cubo Vale Otro cubo Perfecto Y ahora Con el bloque Con el cubo Y con 3 lingotes Podemos hacer El Hunter Weapon Table Ahí lo tenemos Vale Lo vamos a poner Por aquí chicos Fijaros Que chulo Y lo vamos a poner Bueno Como es para craftear Lo podríamos poner Aquí al lado Vale Fijaros You have not learned To use this No me deja usarlo Por qué no me deja Por qué no me deja Chicos Quizás necesito algún libro O alguna Ponerme en comentarios Por qué no me deja Utilizar esto Vale chicos Echarme una manita A vosotros Que sabéis Mucho más que yo La mayoría Para hacer todo esto Por cierto Vamos a llenar Vamos a llenar el cubo Y vamos a llenar esto también Vale Y dejamos toda la sangre fuera Perfecto chicos Como os decía Echarme una manita Para averiguar Por qué no podemos craftear Con esta super mesa Y en el siguiente episodio Ahora que ya somos humanos Nos iremos a minar Un poquito Vale Que ya toca Minar tranquilamente Pudiendo ir solo de día También a los sitios Pudiendo dormir En fin Estoy muy contento De ser humano Nuevamente Como siempre Si queréis Más vídeos De esta maravillosa serie Dejar un pedazo de like Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo Vídeo Vídeo